¿Cómo recibió, por ejemplo, la Comisión a su cargo de Seguridad Social los estándares de vida de los trabajadores y con estas reformas que se han hecho, qué tanto se beneficiaron, cómo queda ahorita el sector laboral de nuestro país? Sí, bueno, estamos por iniciar nuestra sesión. Entonces, nada más en muy pocas palabras, quiero decirles que hubieron avances muy importantes en la legislatura pasada, pues precisamente para disminuir el número de semanas de cotización de 1.200 a 750, lo cual implica mayor posibilidad de jubilación para los derechohabientes del IMSS en este caso. Aunado a ello, con las reformas que se hicieron en esta legislatura, que tiene que ver con el acceso de las personas trabajadoras del hogar a la Seguridad Social, con el acceso de las personas trabajadoras independientes a la Seguridad Social, con el haber puesto a nivel de ley, en el caso del Issste, las casas de día para adultos mayores, lo cual implica mayor bienestar, digamos, para ellos y sus familias, una atención integral durante esta última etapa de la vida, y sobre todo, el haber aprobado el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que va a permitir que todas las personas que tengan un salario base de cotización hasta 16.777 pesos se puedan ir con el 100% de su salario de cotización. Son algunos de los grandes avances, además se quitaron barreras que existían tanto en la ley del IMSS como en la ley del Issste, para que las personas viudas o concubinarias pudieran heredar la pensión del trabajador fallecido, desde luego hicimos también la reforma a la ley del Infonavit, para que las personas pudiesen, trabajadoras independientes, pudiesen también tener acceso a créditos del Infonavit. También hicimos reformas en materia administrativa, pero que benefician tanto a patrones como a derechohabientes, por ejemplo, el viernes pasado, el Ejecutivo Federal acaba de publicar en el Diario Oficial de la Federación la reforma para crear a nivel de ley el buzón IMSS, a través del cual tanto patrones como derechohabientes podrán hacer sus trámites de manera digital, con el mismo valor legal y probatorio que como se vienen haciendo a través de papel. Entonces eso, aunque suena como muy administrativo, en realidad también coadyuva muchísimo a que seamos un país en donde también los trámites frente al gobierno federal, en este caso, puedan ser mucho más ágiles sin tanta pérdida de tiempo de las instituciones, etc. Diputada, ustedes ven como un fracaso el hecho de que no se haya reformado para reducir la jornada laboral a los trabajadores. Y esta que recientemente aprobó la comisión, que es para que los jóvenes con algún tipo de discapacidad tengan la pensión de los papás hasta cuando, pues ya, se mueran, por decirlo de esa forma. ¿Ustedes lo consideran como un fracaso? A ver, la reforma laboral es un tema que se sigue discutiendo, o sea, no es un tema que haya sido en este momento rechazado. Y como muchas otras iniciativas presentadas y convertidas en proyectos de decreto aprobado por comisiones, entonces, todo lo que se haya aprobado en comisiones pasa a la próxima legislatura. Y me da un montón de pena, pero ya tengo que iniciar porque son las once. Esta iniciativa que propondría la virtual ganadora Claudia Sheinbaum sobre cambiar el régimen de los profesores, ¿se presentaría aquí en la Cámara de Diputados? ¿Qué es lo que tendría conocimiento? Sí, tiene que ser necesariamente, pues, en una de las cámaras, se está preparando. Aquí lo que es importante precisar es que es una reforma a la ley del Issste que beneficia a todos los trabajadores al servicio del Estado. No hay una ley de pensiones específicamente para los maestros. Entonces, estamos en este diálogo y vamos a esperar un poquito. Gracias. Gracias. ¿Vale?